Bueno, 23 bloqueos y tras el anuncio de estos mismos, de estos bloqueos en estos 23 puntos del país, representantes del sector empresarial mostraron su preocupación, ya que como se ha dicho en reiteradas oportunidades, pues generan pérdidas millonarias para el país. Protestas que fueron anunciadas a nivel nacional para este martes son rechazadas por la cúpula empresarial, se proyectan millonarias pérdidas y la violación a la libre locomoción, entre otras. Es uno de los últimos bloqueos, se perdió una vida debido a que no dejaban pasar algún enfermo, entonces las pérdidas monetarias son importantes, pero las pérdidas de vida no se pueden pagar con nada. Definitivamente el diálogo es lo primero, es lo más importante y las medidas de hecho son secundarias cuando realmente son interesantes lo que se está pidiendo, pero cuando se pide algo que es imposible realizar, es mejor sentarse a dialogar. Otra preocupación a nivel nacional son los daños a las carreteras, lo cual provoca accidentes y daños a los vehículos. La pavimentación de la red vial en una escala del 0 al 100 está en un número 57, eso es muy bajo, creería yo que ni con una calificación en una escuela se gana con ese puntaje. Hemos visto que en los últimos 10 años al Ministerio de Comunicaciones se le ha bajado 2 mil millones en el presupuesto y también, como hicimos la semana pasada, un aviso para los puentes, que es muy importante. Avisamos del puente de Belice, es uno de los 7 puentes que está en un estado muy crítico, puede colapsar, pero hay otros puentes también, 133, un total del 20% de los puentes del país, 1% en estado crítico y el otro 19% también con daños estructurales que deberían de ser mejorados. Gracias.